El hotel en La Habana es un veterano en Rústica y un veterano de la pequeña hotelería con encanto en Asturias. A un pasito de llanes, pero en mitad del campo, a los pies de la Sierra del Cuera, con un jardín impresionante de grande y unos ejemplares únicos. De hecho, los propietarios Sirio y María Eugenia han hecho un pequeño recorrido dentro del jardín para descubrir todas estas especies arbóreas maravillosas y una piscina que no es nada común en la zona de Asturias. En el interior, una decoración ecléctica y con cierto toque colonial, fruto de los viajes de Sirio y María Eugenia que han traído cosas fantásticas y donde todo está a la venta y no os perdéis las cenas caseras y con mucho fundamento.